Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dispositivo de Muebles. Esta semana os quiero enseñar cómo le dimos un aire totalmente renovado a este bonito mueble aparador francés. Y cuando digo que es francés, no lo digo solo por el estilo que tiene. Es que este mueble nos lo han traído al tarea desde Francia para que lo renováramos. Todo un honor para nosotros. Cuanto al resultado, tenéis que quedaros hasta el final para descubrirlo. Este precioso mueble aparador francés de madera de nogal está en excelentes condiciones. Y lo único que le vamos a hacer es darle un cambio de imagen. Le vamos a quitar este aire tan sobrio que tiene y le vamos a dar un acabado que sigue siendo elegante, pero a la vez mucho más moderno. Lo primero de todo es lavar muy bien la pieza. Esto es común a prácticamente todas las renovaciones o todas las restauraciones y esta no es una excepción. Utilizando un limpiador jabonoso neutro, lo mezclamos con agua y limpiamos muy bien toda la superficie. Tan importante como limpiarla es luego dejar que se seque muy bien. Este mueble tiene un sistema de bisagras muy peculiar y son muy difíciles de remover porque están embutidas en la estructura de la puerta. Como no las quiero pintar del mismo color que el resto del mueble, voy a protegerlas muy bien utilizando cintas de corrosero. Voy a proteger tanto las bisagras como los cerrajes del boca llave. En este video os voy a enseñar los diferentes pasos en el orden en los que los di. Pero esto no significa que haya que seguir este orden estrictamente. Por ejemplo, el paso que veis aquí que es limpiar muy bien toda la superficie con alcohol. Lo podría haber hecho antes de poner la cinta en los cajones o lo podría haber hecho nada más limpiar. Este paso es importante porque aunque el mueble esté limpio con agua y jabón, siempre cabe la posibilidad de que haya algún resto de grasa que se haya resistido. Entonces al aplicar un producto de limpieza como puede ser el alcohol o por ejemplo también podría aplicar acetona. Se podría aplicar agoníaco, aunque a mí el agoníaco no me gusta y no lo recomiendo. Pero lo importante es aplicar un producto que vaya a desengrasar por completo toda la superficie. Aquí el alcohol además en contacto con el acabado que tiene el mueble le quita el brillo. Esto lo que evita es que tenga que estar alejando porque hace el mismo efecto. Esto crea un movimiento de la superficie, deja de estar lisa, resbaladiza y pasa a tener un acabado mato. Esto lo prepara ya para la siguiente etapa que es la fase de la imprimación. Excepto en la tapa. La tapa la voy a alejar antes porque como os digo, os voy a enseñar todos los pasos cronológicamente como los he realizado. Y al inicio no teníamos todo claro si la tapa la íbamos a pintar también o la íbamos a dejar en madera natural. Y que ante la duda lo que hice fue a continuación de limpiar, lijar muy bien todo el sobre por si acaso fuera a quedar en madera natural. Y con la tapa ya alejada puedo pasar a la siguiente etapa que es la fase de imprimar. El mueble lo voy a pintar en un tono oscuro. Así que a la imprimación normal le voy a añadir unas gotas de pigmento negro para oscurecerla y que se vuelva gris. Este es un truco que solemos utilizar y que sirve para mejorar la cobertura de la pintura. Porque no es lo mismo pintar en oscuro una superficie blanca que una superficie gris. Esto va a ahorrar por lo menos una mano de pintura. Cuanto a la forma de aplicar la imprimación es lo normal. Utilizando una brocha o un pincel para las zonas de más difícil acceso y los recubicos. Y luego utilizando un rodillo para pintar las zonas que son lisas. En total voy a dar una mano de imprimación sobre todo el mueble. En este caso la función de la imprimación es únicamente facilitar la adherencia de la pintura. Porque aquí no hay riesgo de sangrado y tampoco hay riesgo de que surjan manchas. Porque lo vamos a pintar en un tono oscuro. Así que una mano, esperar a que se seque muy bien y ya puedo pasar a la siguiente etapa que es empezar a pintar. Y para pintar voy a hacer un tono personalizado mezclando estos dos tonos. El warm blue al que le voy a añadir un poco de negro para oscurecerle ligeramente. Mezclo muy bien la pintura y paso a pintar. Es importante cuando se hace la mezcla garantizar que se hace mezcla suficiente para pintar todo el mueble. O entonces medir muy bien las cantidades de pintura que se utiliza de cada uno. Por si hiciera falta volver a repetir el color. Al igual que con la imprimación vamos a utilizar para las zonas irregulares es difícil acceso un pincel pequeño. Y para las zonas lisas vamos a utilizar el rodillo. Y así se ve el mueble después de seca la primera mano de pintura. Consultándolo con la clienta hemos decidido que la tapa la vamos a pintar también. No tiene una tapa particularmente bonita y con el acabado que queremos darle si quedara en madera se vería un poquito rara. Así que la voy a imprimar porque va a ir pintada al igual que el resto. Mientras se seca la imprimación de la tapa empiezo ya a dar la segunda mano de pintura al resto del mueble. He oscurecido un poquito la pintura que había hecho. Le he añadido un poquito más de negro porque el azul que tiene es bonito pero no es el azul que estábamos buscando. Lo buscamos un poco más oscuro así que le he añadido algo de negro. Voy a dar la segunda mano y a ver cuando seque qué tal queda. Yo creo que con esto va a quedar perfecto pero hasta que no esté seca no puedo estar segura al 100%. Se me había olvidado comentar que antes de empezar con la segunda mano de pintura he pasado con una lija fina sobre toda la superficie. Los que ya habéis visto más vídeos nuevos sabéis que siempre pasamos con una lija entre mano y mano para los nuevos. Esto se hace para que el acabado sea muy liso porque al pintar siempre puede quedar alguna pequeña imperfección. Si se pasa con la lija la superficie queda lisa y el acabado es mucho mejor. La segunda mano de pintura ya está seca y este es exactamente el tono que buscábamos con lo cual lo vamos a aplicar también sobre la tapa. Daremos en total dos manos de pintura al igual que al resto del molde. ¡Gracias! Y ahora que ya tengo todo el mueble, estructura y tapa con dos manos de pintura vuelvo a pasar con una lija muy finita y voy a dar una tercera mano de pintura pero esta vez de pintura mezclada con barniz. Para este mueble queremos darle un acabado satinado pero para ello primero vamos a hacer el barniz en ese tono. Nosotros tenemos estos barnices que son de la marca Vintage y tienen el inconveniente de que no tienen el satinado, tienen mate y tienen alto brillo. Así que para conseguir el satinado lo que hacemos es mezclarlo entre ellos. Pero es importante que no se mezclen a partes iguales porque el mate tiene como mucho más cobertura que el alto brillo. Entonces un poquito de mate y bastante más de brillo para conseguir el efecto satinado. Luego también es una cuestión de ir probando si tiene poco brillo o demasiado brillo es añadir un poco más de uno o de otro. Nosotros por suerte ya la tenemos más o menos pillado el truco y sabemos que una parte de brillo para media de mate y con ello conseguimos el acabado satinado que nos gusta. Y cuando tengo preparado mi barniz satinado es momento de dar tercera mano de pintura mezclando a partes iguales mitad pintura mitad barniz. Con esta tercera mano de pintura vamos a conseguir por un lado una cobertura perfecta que no haya ningún tipo de clareo y por otro lado vamos a conseguir que el acabado sea muy uniforme. O sea que no quede ningún tipo de marca ni de brocha ni de rodillo. Y con el mueble pintado la pintura bien seca llega el momento de terminar de proteger. Para ello voy a aplicarle dos manos más de barniz utilizando el barniz satinado este que os he enseñado anteriormente. Aquí os enseño una de las puertas con las dos manos de barniz. Mirad que color y que brillo tan bonito le ha quedado. Pero le falta algo. Le falta el toque especial que hará que sea un mueble único totalmente distinto a todos los demás. Y ese toque especial se lo daré aplicando detalles en dorado. Utilizando pintura voy a hacer resaltar los tallados de las puertas para que sean el centro de atención de todo el mueble. Voy a utilizar un pincel fino y con mucha paciencia voy a pintar parte de las molduras. Pero sin exagerar porque tampoco quiero que quede demasiado recargado. Y utilizando el mismo tono dorado voy a pintar también tanto los bocallaves como las bisagras. Estoy utilizando una pintura al alcohol que es una pintura que se seca muy rápido. Cuando se va por el alcohol la pintura ya queda seca al tacto. Aún así es recomendable esperar algunas horas antes de manipular. Yo en este caso solo me falta volver a colgar las puertas en su sitio. Porque ya con eso daría por concluida esta renovación. Y aquí os enseño el resultado final. Le he añadido un poco más de dorado alrededor de las puertas y los laterales y en la parte inferior. Pero no he querido poner mucho más porque como ya os comenté no quiero pasarme. Quiero que se vea el dorado pero a la vez quiero que sea un mueble elegante. Que no esté demasiado cargado. Vosotros que opináis. ¿Os gusta como ha quedado? ¿Lo hubierais puesto más dorado? ¿Menos dorado? Como habitualmente nos lo decís en los comentarios. También deciros que como habitualmente todos los materiales que hemos utilizado podéis encontrar un listado en la descripción del vídeo. Y con esto concluimos. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí no olvidéis dejarnos vuestro like que a nosotros nos ayuda mucho. Si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación. ¡Gracias!